Así es el fútbol Los orígenes de monarcas Morelia se remontan a 1924, cuando fue fundado el club deportivo Oro, que más tarde, en 1950, enfundado en los colores amarillo y rojo, en alusión a la bandera española. Así como vivos en azul rey, en honor al escudo de armas de la ciudad, se convertiría en el club deportivo Morelia, cuyos jugadores recibirían el mote de canarios, debido a que solían silbarse para pedir el balón en lugar de hablar. Fue en ese mismo año que el club deportivo Morelia comenzó su andar en el fútbol profesional de la segunda división, siendo la temporada 56-57 que consiguió su ascenso al máximo circuito tras salir subcampeón ante el Puebla, equipo que se vio imposibilitado de subir por problemas extracancha. Las dificultades económicas amenazaron varias veces la existencia del club. Por ello, para la temporada 62-63, el presidente del equipo, Félix Cerda, redujo la nómina dando de baja a todos los extranjeros y mexicanizando un equipo que en aquel torneo se quedó a solo un punto de descender. Fue en la temporada 67-68, tras una cosecha de 17 puntos, que el equipo descendió a segunda división. Sin embargo, cinco años más tarde, un grupo de 33 empresarios locales reestructuraron al equipo como una sociedad anónima. El nuevo club michoacano recibía el nombre de Atlético Morelia. Finalmente, en la temporada 80-81, el club Atlético Morelia logra su regreso a la primera división y, dos años más tarde, Nicandro Ortiz, tras comprar acciones del equipo, se convierte en único dueño. Tras una década en la que Morelia tuvo que defender su estancia en primera división jugando una promoción ante Cañeros de Zacatepec, de la cual salieron victoriosos tras tres partidos disputados, llegó uno de los capítulos más vergonzosos en la historia del fútbol mexicano. Morelia disputaba las semifinales de la Liga Mexicana ante la América en el Estadio Azteca. Tras un empatro en el global, cayeron dos goles en tiempos extra. El árbitro dio por finalizado el encuentro y los morelianos festejaron el triunfo por gol de visitante. El director técnico de Morelia, Antonio Latota Carvajal, ordenó a sus jugadores ir inmediatamente a los vestidores, al tiempo que el técnico de la América, Jorge Vieira, hacía notar al árbitro que la regla número 14 hacía constar que el criterio de goles de visitante no era válido en tiempos extra, por lo que la llave se definió con tiros de penal, en los que salió victorioso el conjunto de Coapa. Un año después de dicho pasaje, en 1989, el Atlético Morelia se muda de su antiguo estadio, el Venustiano Carranza, para albergar el recién fundado Estadio Morelos. Comenzaba una nueva época para el club. En 1996, Morelia es adquirido por TV Azteca y cambia su nombre a Monarcas Morelia. Fue en el invierno del 2000 que llegó el único título de liga de la mano de Luis Fernando Tena. Se dio por vía de los penales ante Toluca en su cancha. Aquel equipo fue recordado por su forma de jugar y por contar con Ángel David Comiso, Darío Franco, Jorge Almirón, el Tato Noriega y Mario Ruiz como columna vertebral. Este es el equipo de Monarcas que será más recordado en la historia del fútbol mexicano, y el cual durante 70 años vio sus pocos días de gloria de la mano del mismo hombre que hoy hace que descanse en paz. Te recordaremos con cariño, Monarcas Morelia. ¡Gracias!